Aquí estamos, continuemos con mucho más y el foco va a estar puesto en las luces concitadas nada menos que en la música, crucial para nuestro programa y más con un artista como el que voy a presentar ahora que está en comunicación con nosotros vía Zoom, que no para ni un segundo como nosotros tampoco, a punto de grabar un tema con nuevas canciones, con varias melodías que traerá a Labardén, a sala Labardén, plataforma Labardén, mejor y Mendoza se estará presentando el día 29 de agosto, está aquí con nosotros en comunicación vía Zoom, Chalo Poncio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Lucas? ¿Todo bien acá? Muchas gracias, gracias por estar vía Zoom y por volver a la ciudad de Rosario, contame un poco de qué va esta propuesta, de qué va esta aventura musical que nos van a traer, porque es en un formato bastante disruptivo, bastante atípico podríamos decir. Sí, puede ser, lo que pasa es que arranca, somos cuatro músicos y ensayamos en círculo y empezamos a incorporar gente, ponerle que nos venía a ver y eso y que también se sumaba a donde estábamos. Y entonces decidimos llevarlo como una especie de propuesta íntima propiamente el trabajar en círculo y que el público esté a nuestro alrededor o detrás nuestro, ¿no? generando un espacio vacío al centro, que por lo general es un espacio donde resolvemos acciones, acciones más teatrales, ¿no? O sea, es un recital con un plus actoral, vamos a decirlo. Podríamos decir que es una apuesta bastante atípica y que rompe un poco con lo tradicional de ir, sentarse, escuchar una banda durante una hora y media e irse. Contame, ¿cómo fueron pergeñando de alguna manera toda esta idea? De esta manera que te dije, o sea, arrancó a nivel que muchas veces hemos tocado sin amplificación. Hemos precisamente armado un círculo alrededor del cual nuestros amigos e invitados participaban, por ejemplo, de los ensayos. Y entonces eso quedó, porque hay muchas cosas que las resolvemos con esa espacialidad, ¿no? O sea, no es como es típicamente un recital, que se ve como una pantalla, sino que es algo de lo que en algún punto el espectador se siente participando, porque está ahí en ese mismo círculo mirando, ¿eh? Y bueno, es más fuerte la sensación. Ahora, el repertorio para interpretar es extensísimo, extensísimo. ¿Cómo hicieron para seleccionar solamente algunas o con qué criterio seleccionaron las canciones de este show que van a hacer ahora en la barden, en una semana nada más? Mirá, hay canciones que son de repertorio popular argentino y que las reversionamos, que van desde autores por ahí muy clásicos, como puede ser Chupanqui o Leguizamón, ponele a, qué sé yo, a Drexler, por ejemplo, ¿no? Y lo demás son temas míos. O sea, básicamente son canciones mías, que curiosamente todo combina. Todo, claro, todo está en Composé y todo está amalgamado y lo vamos a disfrutar en esta propuesta completamente disruptiva que se llevará a cabo en la barden. Invitemos a la gente, Chalo, decime cuándo. Es el jueves de la semana siguiente, el jueves 29, a las 21 horas, en la plataforma La Barden. Que aparte es un bellísimo, bellísimo lugar, impulsado también por el Ministerio de Cultura de la provincia, con un montón de propuestas y ustedes van a ser parte de todo eso. La verdad que un verdadero placer. ¿En dónde compramos las entradas? Mirá, hay una página que es la de Plataforma La Barden, por internet, donde se puede acceder al espectáculo nuestro y ahí se compran entradas. Otra posibilidad, si no, es comprarlo en boletería. Así es, así es, ni bien llegamos. Ahí estaremos disfrutando de la mejor música de esta propuesta que es verdaderamente sublime. Muchísimas gracias, Chalo, por estar ahí del otro lado. Gracias a vos, gracias por esta atención. Muchas gracias, un gran abrazo. Así que todos allá, jueves 29 de agosto, en Plataforma La Barden, para escuchar esta música en círculo, esta fusión de instrumentos que propone algo completamente ingenioso. Hay que vivir esa experiencia que trasciende lo musical. De la mano, por supuesto, de Chalo Ponzi y de todos estos músicos. Breve pausa y ya volvemos con mucho más. ¡Gracias!